¡Hola madridistas! Empezamos la pretemporada, despierta mucha ilusión Jude Bellingham, todos los fichajes están prácticamente al 100 y es que simplemente verlos vestidos ya con la casaca me hace despertar unas ganas de ver el primer partido de la temporada. Aparte, palabras de Leonardo, el exdirector deportivo del Paris Saint Germain sobre la salida de Kylian Mbappé y una respuesta que a mí no me agrada nada. ¡Venga, empezamos video! ¡Suscríbete y a la Madrid Crack! Pues es que no puedo decir otra cosa más que estas imágenes me dicen a Vallejo, a Vallegood, por cierto, que pedazo de jugador. Vean a Ancelotti con Jude Bellingham, ver ahí a Jude Bellingham con la casaca, es una cosa de locos. También por ahí debe estar Toni Kroos y Brahim Díaz. Es que yo estoy completamente feliz de ver otra vez a nuestro Real Madrid en esta disposición de empezar una nueva campaña con toda la ilusión del mundo y precisamente que estas nuevas caras puedan sumar a pensar en todo lo alto, a pensar que el Real Madrid puede ganar absolutamente todo y que no solamente fueron refuerzos por ahí como se diría para calmar las aguas, porque pedíamos desde ya mucho tiempo caras nuevas, refuerzos, alguien que pudiera también cambiar un poco la dinámica que se traía, sobre todo en el centro del campo. Son refuerzos que la verdad siento van a aportar muchísimo. Estamos viendo ahí a Fede Valverde, vuelvo a repetir al inglés Jude Bellingham, a Ferland Mendy, que vuelve sonriente después de todos los rumores sobre su posible salida y es que cuando estamos en el mercado de fichajes, hablamos de los jugadores como si fueran nada más y poco menos que un pedazo de carne que se les puede mover por aquí, por allá, que lo prefieres comprar aquí, que a lo mejor lo vendes allá y prácticamente son tratados como si fueran unos objetos, pero luego ves la sonrisa de los chicos, ves, vuelvo a repetir, la sonrisa de un jugador que tanto se le ha criticado, por ejemplo, como lo es Ferland Mendy y es que yo absolutamente todo por nuestro club. Qué alegría, la verdad es que vuelvo a repetir, qué alegría verlos entrenar, qué alegría ver a los futbolistas ahí con todo. No puedo esperar ya ver el primer partido y poder compartir con todos ustedes, déjate las narraciones, nuevamente los análisis, el día a día, cómo estuvo el entrenamiento, qué ha probado Ancelotti, etcétera. Empezamos de nuevo y el día de hoy creo que les vamos a traer un video muy divertido, Pau y yo, para que todos se entretengan porque de verdad van a venir días muy, muy buenos y quiero que todos empecemos con el pie derecho. Por cierto, mitad de video, te lo vuelvo a repetir, suscríbete, 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 por favor. En serio, la familia no puede ser todavía mejor de lo que estamos formando. Bueno, sí, obviamente, si tú fichas por nosotros y te quedas aquí en el canal, a la Madrid, carajo. Bueno, noticias, noticias, precisamente hablando de los futbolistas y su regreso. Hace algunos días leía por ahí que la posible, la llegada de Arda Guller, obviamente el fichajazo de Jude Bellingham, el reforzar el centro del campo forzaba la salida de, en este caso, Dani Ceballos, que a pesar de que prácticamente habíamos terminado la renovación, que fue el 23 de junio, o sea, tiene absolutamente nada que la renovación de Dani Ceballos se concretó por el Real Madrid. Varios medios de comunicación estaban hablando de que no es que nos estuviéramos echando para atrás, pero que el club veía con mejores ojos su salida, nada más lejos de la absoluta realidad. Dani Ceballos va a venir para conformar el centro, va a quedarse para conformar el centro del campo del Real Madrid y no hay quien lo mueva de esta planificación. Es un jugador que en las últimas campañas yo creo que ha demostrado que tiene talento y nivel para estar en el club y que a mí me parece extraordinario que precisamente el Real Madrid lo haya premiado con una renovación acorde a lo que él ha mostrado y por supuesto que él también haya, deja tú rebajado sus pretensiones, hayan podido llegar a un punto en el cual su deseo es quedarse, el deseo del Real Madrid es que se quede y que ellos y que ambos hayan llegado a un acuerdo. Después de todo lo que costó que hayan llegado precisamente al acuerdo en el verano, me parecía completamente una idiotez que los medios por ahí de Twitter, más que medios de comunicación, vamos a ponerlo así, serios, hayan dicho que Dani Ceballos iba a salir del club. Una completa tontería. Pero bueno, ya que sabemos que Dani Ceballos se va a quedar en nuestro Real Madrid, quiero pasar, antes de dar la noticia bomba de Kylian Mbappé, que por cierto te tienes que quedar, no te vayas aún, sobre algo que está sonando mucho en los medios y es cambiar de sistema de juego, de un 4-3-3 favorito a Carleto Ancelotti a un 4-4-2, que podría ser una gran ventaja precisamente para el Real Madrid, debido a que tiene jugadores que pueden aportar ya en este nuevo esquema, mucho de su potencial, estamos hablando de los Frank García, de los Jut Bellingham, de los Arda Guller, jugadores que a lo mejor en este 4-4-2 puedan ofrecerle a Real Madrid una faceta muchísimo más ofensiva al equipo. No sé si sea el plan, la verdad, del italiano. Sabemos que es un entrenador que por más, sí, por más que nosotros también queramos vender, que está evolucionando y que ahí está David Ancelotti dándole un par de ayudaditas, ¿no?, para este fútbol moderno que le han venido de perlas. Es un viejo lobo de mar. Yo creo que Ancelotti se va a morir con su sistema hasta el final, porque además es un sistema que no solamente a él, no nos engañemos, sino al Real Madrid en general, siempre le ha venido bien. Así es que ese 4-4-2, yo lo quiero ver cuando realmente lo ponga a la línea en un partido, ya que por el momento no creo que haya cambiado. Si es que, ojo, ojo, si es que sí pretende poner el 4-4-2 como un fijo durante la temporada, seguramente lo pruebe en mínimo dos de los partidos de los cuatro de preparación que vamos a tener en esta pretemporada por Estados Unidos, en esta gira. Así es que, ojo, ojo con los partidos de preparación y luego ya veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, quiero finalizar con Kylian Mbappé, que es imposible, es que es imposible, imposible escaparse de las noticias de este chico. Vimos por ahí, por cierto, no sé si fue en AS o en Marca, si me permiten lo que les sigo platicando un poquito las cosas, un video acerca de cómo iba en un convoy, literal, iba en un convoy de, ¿cómo decirlo?, militar para poder proteger al jugador. Esto es que no sé si sean tan necesarios, ¿sabes? En el mundo actual, por supuesto, vean, este es el convoy de Kylian Mbappé en Camerún, tierra, por supuesto, natal de su padre Wilfred, donde fueron de vacaciones, terminó prácticamente el día sábado, domingo, algo así. Pero es que no sé, no sé si era necesario realmente llevar toda esta seguridad para su viaje a la tierra natal de su padre. De todas maneras, son futbolistas y me imagino que algo tienen que cuidar por ahí. Bueno, esta es la noticia que quería traer con ustedes. Dijo lo siguiente Leonardo, el exdirector deportivo del París Saint-Germain, por el bien del PSG, es buen momento de que Mbappé se vaya. No importa cómo, el PSG existía antes de él y existirá sin él. Estas palabras fueron fuertes. Llevo seis años en París, o llevaba, perdón, lleva seis años en París, y hay cinco equipos sin Mbappé y que ganaron la Champions League. ¡Uy, uy, uy, madriestas! Es que Leonardo salió muy mal del París. Leonardo salió prácticamente a patadas, pero no fue su culpa. Fue culpa de un club prácticamente de cadencia que había, que fichaba por fichar, como yo les comenté el día de ayer en el video, que a día de hoy se le ven un poquito cosas distintas, pero que no fue culpa de Leonardo. Él prácticamente era un monigote, en eso sí puedo decir que tuvo algo de culpa, que nunca puso un hasta aquí, nunca marcó su autoridad como presidente deportivo. Y es que estas palabras sobre lo del chico es muy cierto. Lo dice alguien que ya estuvo con él. Ahora, lo de que el PSG existía y existirá sin él, habla de que se pone siempre por encima del club antes que al jugador. Y es lo mismo que yo quiero que haga nuestro Real Madrid. Vuelvo a repetir, si viene bien, si no viene, tampoco. Tampoco vamos a estar vendiendo nuestra alma, ni vamos a estar embargando el club por un jugador que, como ya dijo el bueno de Leonardo, lleva seis años en París y cinco clubes han ganado la Copa de Europa sin Kylian Mbappé. Primero es un equipo y después individualmente los jugadores, ¿vale? Que les quede muy claro eso a todos, a todos. Y después algo que se estuvo hablando precisamente del jugador y que fue la respuesta a este comentario de Leonardo fue lo siguiente. Me importa muy poco lo que diga ese señor. Si es verdad, y ojo, si es verdad, y yo no me quiero creer absolutamente nada hasta que alguien constatado del mundo del fútbol lo diga, pero si es verdad que esas fueron las palabras cercanas a su entorno, tampoco me gustan, ¿saben? O sea, es que pareciera que nada de lo de Mbappé me gusta, pero la actitud con la que dice ciertas cosas, como habla, deja tú lo engreído, sino el respeto que le tiene hacia un personaje que al fin y al cabo fue su jefe, por así decirlo, no me agrada nada. En el mundo del fútbol, trabajo y lo que tú quieras, siempre hay que tener ciertos valores y respeto. Que la otra persona se haya comportado como un verdadero imbécil o idiota para hacia ti, ya queda en él. Pero tú, siempre firme a tus valores, siempre firme a lo que dices y a lo que eres. Y esa respuesta de me importa muy poco lo que diga este señor, si bien no habla, no está hablando mal de él, no lo está insultando ni nada, creo que no es la manera. Simplemente hubiera dicho, hubiese sido un... No tengo ninguna respuesta acerca de las palabras del señor, no tengo ninguna relación con el ex directivo del París San Germán. Pero bueno, como siempre te comento, deja tu opinión en la cajita de comentarios, quiero saberla ya que a mí es muy importante, se viene un video, como ya lo comenté, creo que el día de hoy se viene muchísimo contenido, así es que estate muy atento al canal. Sin más, activa la campanita, comparte el video para llegar a más madridistas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbanse al canal, los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!